Es una idea de promocionar estos vehículos que cada día tienen más importancia dentro de nuestro sector y poder comprobar que tenemos un vehículo eléctrico o etiqueta cero en cualquiera de las versiones, desde vehículos pequeños hasta las dos joyas de las coronas que tenemos aquí, que es el XM con 653 caballos y el i7 en la versión 60. Estamos hablando de coches de hasta 600 kilómetros o más de 600 kilómetros de autonomía, como es el último que acabamos de hablar. Luego, también la marca está apostando muy duro por esta tecnología con toda una cadena de sostenibilidad. Desde principio a fin se preocupan de que esta construcción sea para muchos años, no un pan para ahí, hombre, para mañana. Al haber tanta gama, pues hombre, estamos intentando que el cliente tipo o el target de cliente que busca un vehículo, pues tenga uno de nuestra marca en cualquiera de las posiciones. Entonces, bueno, sí, está pensado un poco para clientes, para probar esta novedad. Incluso vamos a poder enseñar lo fácil y sencillo que es cargar un coche. Y como un coche en cinco minutos te puedes ir de viaje, porque la gente piensa que dejas el coche, que tienes que estar cuatro horas cargando el coche y eso no es verdad. Aquí en nuestra zona, tanto en Nigrán como en los centros comerciales, tenemos muchos puntos de carga. Y con esto, ya te digo, en simplemente cinco minutos podemos llegar a Coruña o a donde queramos. Bueno, ahora mismo sería el único M con etiqueta cero. Es muy probable, o se habla que el próximo M5 también lo tenga, pero bueno, todavía no está al 100%. Y luego que es una gama de vehículos que está ya por encima del segmento premium, ya más bien enfocando al segmento de lujo, tipo Lamborghini Urus o incluso Mercedes Clase G, porque ya es un coche de cierta envergadura, de mucha potencia y con la ventaja de seguir siendo un coche etiqueta cero y con toda la rigidez torsional que tiene un vehículo M y que no sea milana, por mucho que sea un coche grande y pesado, con otros coches mucho más rápidos y potentes. El X3 o el Y4 la verdad son dos coches que puedes tener cualquier persona de a diario con unos consumos eléctricos muy bajos y siendo coches realmente económicos. Y para mí la ventaja es que no pierden el ADN que realmente tiene BMW a la hora de conducir. Si te gusta conducir, aunque sea eléctrico y te gusten los coches de combustión, estos vehículos ofrecen unas sensaciones muy dinámicas, muy precisas, independientemente de que tengan una motorización eléctrica y vamos para ahí. ¡Gracias!